Muy buenas a todos jóvenes, el día de hoy les traigo un video bastante diferente a lo que ya han visto en mi canal Como ustedes ya sabrán si son suscriptores del canal, tengo una serie subiendo a Heroico desde el Foco X3 Pro Si no la han visto se las dejo ahí en los comentarios Pero bueno, cámbienme la música porque el día de hoy no vamos a subir puntos, vamos a bajar Y es que el día de hoy vamos a hacer una recopilación de todos los fails que he tenido durante esta saga O bueno, que tuve ayer y hoy, jaja Así que esto es Inquisidor Oficial y vámonos a reacción Y suscríbanse Y den like Y activen la campana No he querido ser grosero nunca, pero este vato se lo ganó Lo vamos a espaldear Surrukutu Jóvenes, esta es la parte donde me toca espaldear a mí, así que ya valieron a la furia hermanos Bueno, antes me chingo este No me chinguen, no Pinche cola, no va Hay que aplicar la estrategia porque ese vato, miren, con sus R7 No, no sé que trae jóvenes, pero me quitó media vida Vamos a tener que darnos a la fuga, vamos a tener que correr Hasta la vista, pinches chafas Yo me voy Adiós, se retira el heroico, jajuás Jajuás No resio jóvenes, me quieren fusilar Uh, ay Dios mío Me pegaron ahí por el ojo Yo vi claramente cuando la bala me impactó Pero no hay problema A la furia hermanos ¿Con qué me tiraron? ¿Dónde está el vato? ¡Levántame! ¡Que me muero! ¡Ah! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Lo mató, qué crack Ay, Dios mío, me tiran, me tiran Me quieren rematar ¿Qué les pasa? ¿Cómo se atreven a querer tirar al buen inquisidor? Si yo estoy aquí pacíficamente intentando matar a todos Pero bueno, vamos a equiparnos bien Ya nos levantaron, vamos a ponernos el AK Donde es el AK, para tirar chingón, ahí viene uno Esa va a ser mi primera kill, a huevo que sí Asómate, bro, déjate venir Déjate venir, y ahorita te meto unos balazos ¡Ah, la furia, hermanos! ¡Mátalos, inquisidora! ¡Mátalos! ¡Mátalos! Bebos ¡Ya no aguanto, ya no aguanto! Perfecto, joven, acércate, se viene lo bueno ¡Perro! Esta es la partida, jóvenes, esta es la partida Sobre sus dúo más perrona ¡Venga a nosotros la insanidad! ¡Tómala, perro! ¡Ah, chingón! Jóvenes, al tipo que está en la antena se le acaban de reventar Su dúo, así que vamos a hacer una estrategia De Battle Royale, hacer equipo Vamos a darle la oportunidad a este individuo De que por primera vez inquisidor Haga dúo en Free Fire, hijo de su madre Creo que no quiere ¡Vámonos, acepta! ¡Te voy a... ¡Ah, no quieres! Muy bien, jóvenes, esto lo voy a hacer por todos ustedes Porque odiamos a los camperos Que cuando estamos campeando También están campeando ¡Ay, jode su madre! Ya activó el bicho Así que no lo vamos a poder matar Solo con esta granada super temporizada Rompe madres por la espalda ¡Zurru, que tu perro madres! Le pegó un putazo Vamos a cargar la otra Temporízate ¡Uuuh, puto! Ahí está, yo creo que se va a morir en una de estas Ahí está, yo creo que ya Súper tocado Vamos a rociar, jóvenes Otra kill más para nosotros ¡A huevo que sí! ¡Nueve! ¡Nueve! Jóvenes, ya ni tengo ganas de hablar, jóvenes ¿Por qué? Había en otro pinche dúo, ya ni voy Voy a hablar, ya ni voy a narrar Ya me duele la garganta Y solo estoy perdiendo ¡Huevos, perro! ¡No me ves! ¡Aviéntate, cabro! ¡A la pura, bros! ¡Hijo de su... ¡Otra vez! Jóvenes, cada partida que inicio Se pone más fea Y más fácil Y más rápido Me matan ¡Miren estos! ¡Vámonos, recio! ¡Vámonos, recio! ¡A huevo, escopeta! Aquí vamos a cazar al primero ¡Ahí viene el puto! ¡Woohoo! ¡Por chafa! ¡Ahora quién es el tonto! ¡Ahora, perro! ¡Toma lo pinche ojete! ¡Ja, ja, ja! ¡Me siento poderoso! ¡Zurrucutú! Ahí está Ya vamos a bajar Ahora vamos a matar al que está en la casa de L Que es el último que quedó Vamos a pensar en la estrategia Porque ya estoy cansado de perder Llevo ya grabando un chingo de rato Y nomás estoy pierde, pierde Ya me duele la garganta Ya me cansé Me estoy quejando de todo Así que bueno Yo creo que en esta En esta nos va a ir más o menos bien Encontramos M10 cayendo Eso es señal de que va a estar bien todo ¡No seas mamón! Perfecto Pues ya voy viendo más o menos Quienes me van a matar ahorita que caigamos Dios mío Sálvame por favor Vamos a caer acá Y creo que ni siquiera voy a llegar O si voy a llegar No voy a llegar Si voy a llegar A Willy I can fly Si llegamos Vamos a agarrar cosas Aquí me encontré un chaleco Con el que seguramente Los voy a agarrar a chalecazos Y los voy a matar Y una pared glue Que sirve más que cualquier cosa Y un bate Con el que pues Prácticamente soy experto Y ellos se encuentran M10-14 Y yo con mi bate Pues les va a ir más mal A ellos ¿No? Porque se van a acabar Sus balas conmigo ¡No seas cabrón! ¡Vámonos! ¡No! ¡Ay! Ya me escapé por chafa ¡No vamos! No, ya valió Ya otra vez ¡Jóvenes! ¡Jóvenes! Hoy no he ganado Literalmente nada Ya lo perdí de vista ¡Jóvenes! ¡No! ¡A la furia hermanos ya! ¡Me retiro de Free Fire! Algo me está diciendo Que me están dando señales Miren Algo me está dando señales De que ya no tengo Que jugar Free Fire De que tengo que bajar El POW 2 No jóvenes Esto no se hace en serio ¿Qué pedo? Ya ni siquiera encuentro Armas Chingada suerte Llevo un cuchillo ¿Qué voy a hacer yo Con un cuchillo Y él con balas de 9000 ¡Miren! ¡Otro! 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 ¡Ya cabrón! ¡Ya! Por favor Dioses del Free Fire Denme algunos puntos hoy Hoy ya estoy más que muerto A ver Ah ya encontramos botiquines No 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 todo se va al caño Ahorita me voy a echar Mis botiquines M61 avión Y el cuchillo Miren lo que tengo ahí No murió Pero lo dejamos tocado Y en lo que él Se va a echar sus botiquines Que más seguro es lo que va a hacer Pues yo me doy a la fuga Por este lado de acá Antes de que alguien me alcance ¡No seas cabrón! A fuerza nos escapamos Todavía traemos aquí Unos inhaladores Así que me los voy a echar Rápidamente por aquí Y vamos a Atraigo todavía botiquines ¡Ay no! ¡Ahí viene! ¡Jóvenes! ¡Jóvenes! ¡A la furia! ¡A la furia! Vámonos de aquí ¡Vámonos de aquí! ¡A la furia hermanos! Yo siento que si corro Me van a desmadrar Así que Vamos a aguantarla aquí Al que está ahí Ahorita que venga Yo lo madreo ¡No seas cabrón! ¡Hasta aquí el pinche video de hoy!